Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se presentan las cosas en Salamanca con relación al paro o inconformidades de policías, Edith? Pues, este paro todavía inclusive a las 11 de la mañana que logramos ingresar a las instalaciones del C4, aún se encontraban ahí un poco más de 40 elementos que parecen estar en el pase de lista, más de 20 unidades estacionadas, encerradas ahí en el C4, de acuerdo a lo que nos dicen los propios elementos del Estado, es que ellos siguen buscando las mejoras que se den para ellos como elementos de policía. Este paro se da en memoria de los compañeros caídos, de los dos últimos, ustedes recordarán, en el municipio de Irapuato, uno, cuando se salía de trabajar, iba sobre la carretera, y otro en un ataque directo contra dos elementos de seguridad pública. ¿Los dos que han muerto, los dos elementos que han muerto, pertenecían a este mando único de Salamanca? Así es, son de las fuerzas, son de las fuerzas del Estado, y son varias las peticiones que son interesantes de destacar, entre ellas está que quiten los servicios de seguridad privada que existen en la Casa del Secretario de Seguridad Pública, que es el servicio que brindan los propios policías estatales. ¿Asignan elementos a cuidar al secretario, la Casa del Secretario, y ya no quieren ir a hacerlo? Sí, ellos ya piden que se quise ese servicio. ¿Y por alguna razón en especial? Digo, me parece lógico que algunos de estos funcionarios tengan este resguardo, uno, el gobernador del Estado, por lo tanto. Todavía están en la elaboración de esas peticiones, nos están pasando algunas hasta este momento, sin embargo, todavía no, la comunicación ha sido corta, ha sido poca por el temor de que los llegaran a encontrar y las represalias después de que los encuartelen, de que están encuartelados, o sea, todavía mayor, entonces ha habido esa precaución. También lo que ellos piden es que se quite el servicio que da la policía estatal, de acuerdo con lo que nos comentan, en el Corral de la Chivas, en el municipio de Celaya, en un predio que ellos denominan el Dabilán, así como en otro predio de manos extendidas de los migrantes en Celaya, entre otros varios. Aquí ellos piden también que se incremente el salario de 8 mil a 15 mil pesos por quincena, porque un policía raso actualmente gana 8 mil pesos, que los capaciten por lo menos una vez por mes para combatir la delincuencia organizada, que les dejen disparar los cartuchos, que les entregan, ya sean 20, 30, 40, los que sean, y que no se los quiten a un comandante, así que se denominan el comandante Sombra, Ernesto Martínez y Samuel, porque supuestamente estas personas se los quitan para venderlos, presuntamente para venderlos y también... ¿Y a quién se los venden? Porque también es otro problema, pues solo falta que se los venden al crimen organizado, ¿no? Sí, ellos no hablan de quién, solamente se habla de este supuesto, y también piden que haya mejoras en los vehículos para poder salir a las calles y que cuando salgan a realizar los patrullajes, pues por lo menos sean cinco elementos por unidad y salgan en convoy para estar listos para cualquier enfrentamiento y piden que también estén equipados con un escudo balístico para cualquier hecho que se pudiera dar. ¿Se sienten inseguros, se sienten desprotegidos? Sí, se sienten desprotegidos en general, sienten que no han tenido el rascaldo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, inclusive también pues ellos piden que el mismo día que haga los servicios extras, ellos les llaman servicios extras después de que salen de su turno, es que te mandan, si hay eventos de fútbol, te van a ir al cubro, pues que te lo paguen ahí, que no se para otro, hasta la quincena o después de la quincena para que te lo puedan pagar. ¿Se mezclan asuntos de reivindicaciones salariales o de prestaciones con temas de estrategia y táctica policial? O sea, donde ellos se sienten expuestos, ¿no? Así es, señor. Esto se dio en el municipio de Salamanca, sin embargo, el día de hoy también en el municipio de Pénjamo, alrededor de las 9.40 de la mañana, en el cuartel ubicado ya en la Comunidad de Por la Estrella, en el municipio de Pénjamo, se unieron también alrededor de 40 o 50 elementos de policías estatales que también se unen a estas peticiones y sobre todo piden un poco más de equipo para poder salir a enfrentar a lo que es el crimen organizado. Según trascendió en este lugar, que es que policías siguen en la negociación con los directivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, ustedes verán ahí en la página de Salamanca, la Secretaría de Seguridad, por un segundo comunicado ya el día de hoy, dice que... Niega todo. ...ese paro, sin embargo, no niega tampoco las inconformidades y cómo las estarían atendiendo. Correcto. Y bueno, pues sí, sí, sabemos que hay dos tipos de actitudes, ahora sí que policía bueno y policía malo. Hay un intento de negociación con los elementos, de entender sus reclamos y tratar de negociarlos, y también hay represales, amenaza de represales, ¿no? Las dos cosas. Sí, sí, inclusive en el agente del municipio de los elementos estatales y del municipio de Salamanca, ellos nos confirmaban el día de ayer que están encuartelados después de que se dieran a conocer públicamente algunas de las inconformidades que tenían a estar en el municipio de Salamanca. Y con este asunto de Salamanca, pues también se unen no solamente los policías estatales, también están los policías municipales. Ustedes recordarán que cuando se da aquel convenio entre el municipio y el Estado para que llegue el mando único y el Estado se haga cargo de la seguridad, es que hacen ese convenio donde tu municipio te encargas de liquidar a todos los elementos previo a una fase de investigación para determinar cuál podrían estar bien, por así decirlo, y después yo he estado, determinar después de todos mis procesos que yo haga y todos los protocolos que debe haber, los exámenes que se tienen que realizar, decidir si es que yo los puedo contratar o no los contrato. Sin embargo, en este proceso todavía hay 40 elementos restantes, 38 de acuerdo a lo que nos comentaba el secretario de Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Cerrato, el día de ayer, es que ya están en las negociaciones con recursos humanos para determinar bien si se les liquida o para que se puedan llegar al mando único estatal o puedan estar en algunas otras áreas. Sin embargo, nos comentaba que como en el mes de septiembre del año pasado, del 2017, se les ofreció que no se quisiera ir a las fuerzas del Estado, se podrían abrir otras plazas como tránsito y demás, pues se reduce cada día más, porque ya se ha tardado bastante tiempo para poder llegar a ese acuerdo. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí también se da una situación de una aparente discriminación a estos policías. Sí, hay una cierta rivalidad que de acuerdo a lo que nos comentan los policías municipales en el municipio de Salamanca, es que han sido maltratados por elementos estatales. Después de que se da este ataque de estos dos elementos estatales, es que presuntamente les han estado echando la culpa de que por la culpa de los municipales es que están atacando a los estatales. Ya hay una relación laboral un poco insostenible. Ellos comentan por este mal trato que reciben. Inclusive, ellos nos comentaban, los municipales, que ya no los habían dejado ingresar a las instalaciones del C4. Sin embargo, el día de ayer, el secretario del Ayuntamiento José Miguel Conte Cerrato nos decía que ellos estaban faltando, ya no se habían presentado y son los que están llegando a un acuerdo con recursos humanos del municipio. Muy bien. Y esta policía de licencia, me imagino, el alcalde Antonio Arredondo. Ahí vamos a ver cómo se dan las cosas en Salamanca, que no tiene ya policía, tiene solo un mando, pues disque mando único, pero en realidad son fuerzas estatales. El ejército tampoco está muy presente, o la policía militar, o sí lo está, Audita. Pues, de acuerdo a lo que nos comentaba Miguel Conte Cerrato, es que el día que se da el cambio y que llega el general Bernardo, no recuerdo el apellido, a la que se fijaba zona militar, en lugar de Juan Manuel Díaz Organitos, la petición que hubo de parte del gobernador hacia el general es que le encargaba tanto esa región como en el municipio de Salamanca, donde se estarían incrementando los patrullajes y demás. Hemos visto algunos patrullajes de las policías militares. ¿Pero cómo? ¿Ahí te encargo nada más? No se me hace un gran trabajo de coordinación decir ahí te encargo Salamanca, ¿no? Pues sí, realmente no se ve ese gran trabajo de coordinación que tanto han estado presumiendo los estatales y los federales. Y lo de siempre, mientras la delincuencia está organizada, las fuerzas del orden están muy desorganizadas. Así es, señor. Así es, señor. Un video de José Miguel Conte Cerrato sobre estos dos asuntos, sobre los policías municipales y que nos confirmaba, aunque negaba que había paro laboral, nos confirmaba las inconformidades de los policías estatales. El secretario del Ayuntamiento de Salamanca. Vamos a escucharlo. Gracias. Estos elementos hoy en día están teniendo pláticas, obviamente con recursos humanos, a efecto de poder llegar a los mejores acuerdos. Es una decisión personalísima. ¿Por qué se dio esta situación? Dada la naturaleza de una licencia colectiva de gobierno del Estado a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y que ellos no pueden estar sin armas, no pueden salir a la calle a hacer su trabajo sin el equipo adecuado y además armados, con independencia de que ellos tienen una licencia personalísima y cuentan con todos los requisitos para poderla aportar, que sin embargo, ellos, desde que nosotros firmamos el convenio de lo que es la represión del mando único aquí en el municipio de Salamanca, pues obviamente nosotros ya pertenecemos a una licencia colectiva de gobierno del Estado y es la que se está haciendo efectiva. Por cuanto al equipo y infraestructura, no tenemos ningún problema, el municipio sigue trabajando y sigue saliendo a las calles a patrullar. Bueno, pues vaya lío burocrático. No previeron las fusiones que dan origen al mando único, la licencia de armas, no puede nomás así extenderse de una corporación a otra. Bueno, vamos a ver qué pasa, Edith, porque con la potencia de fuego que tiene el crimen organizado, que los policías no puedan contar con el momento, pues por lo menos el reglamentario, suena trágico, más como están los atentados contra elementos de seguridad. Edith, Edith, hasta aquí. Sí, aquí seguimos. Sí, bueno. ¿Ninguna otra novedad? Nos reportan cuatro asesinatos en la caseta, a la altura de la caseta de San Robor de la municipio de Salamanca, sin embargo, ponga la información, estará en la página de Sonora. ¿Están confirmados, Edith? ¿Están confirmados? O sea, es un ataque a algún vehículo en la caseta de Salamanca de Cerro Gordo. A la altura de la caseta de Salamanca de Cerro Gordo todavía es... Ahí hay dos carreteras, digamos, la Celaya-Salamanca y ahí arranca la Salamanca-León. En la caseta de Cerro Gordo, bueno, si es por abajo de la caseta, todavía estaría adentro del municipio de Salamanca. Entonces recordemos que hay un paso de nivel... Nos hablan que es a la altura en cuanto tengamos más información si es a la altura en la caseta o eso sí. Y los detalles de esto es una cuádruple ejecución sobre algunas de las carreteras federales que ahí cruzan. Correcto, Edith. Estamos pendientes con la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.